Tardó más en completarse el quórum necesario para celebrarse el pleno. Llegaron con un mínimo retraso la vicepresidenta Maida Daoud y el diputado Juan Luis Arostegui, que es la duración del pleno en sí. Apenas cinco minutos para proceder al sorteo de las mesas electorales, presidentes, vicepresidentes, secretarios y vocales. Más de 50.000 personas en el bombo, de las que algo más de 800 han sido seleccionadas, según cuenta el jefe del negocio de estadística de la ciudad, José Arche. Total de 59.934 habitantes, en el cual se han efectuado, se han sacado 864 notificaciones, que a partir de esta tarde nos encargamos de meterlas en los sobres con su etiqueta, y a partir de mañana empiezan los notificadores del ayuntamiento, en compañía con algunos notificadores también de Algevicesa, a repartir dichas notificaciones e intentar que sea, en el periodo de tiempo, más corto posible, para que podamos, las listas, enviárselas a la Junta Electoral y que vayan componiendo las 96 mesas electorales, que están repartidas, como bien sabéis, en los 32 colegios electorales, que a su vez también están divididas en 56 secciones. En los próximos días los agraciados recibirán la notificación. El plazo de presentación de delegaciones concluyó además recientemente. El periodo de reclamación se expuso desde el día 11 de marzo al día 18, inclusive se expuso tanto en la Delegación de Estadística de Calle Jaudene, como con nosotros que estuvimos aquí en horario de 9 a 2, incluido también el sábado y el lunes 18, que también se incluyó inclusive. Estuvo abierto el periodo de reclamación. Ser seleccionados, por cierto, para estas elecciones no exime de serlo también para los próximos comicios, con algunas particularidades, ya que los extranjeros residentes en Ceuta, como en cualquier parte del territorio nacional, pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones de ámbito municipal, siempre que lo notifiquen previamente. Este pleno se celebraba además el día en el que el Boletín Oficial del Estado recogía un decreto de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con la convocatoria de las elecciones autonómicas para el próximo 26 de mayo. Las mesas para esa convocatoria, por cierto, se sortearán, curiosamente, el próximo 29 de abril, en efecto, horas después de la celebración de las generales. Por cierto, que este mismo martes se ha abierto también el plazo para solicitar el voto por correo de cara a las elecciones de mayo.